Hola, hola mi gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí andamos en Tijuas. Acabamos de llegar ahorita. Espero hayan tenido un bonito año nuevo. Una feliz Navidad. Bueno, todos los días festivos con su familia. Espero en Dios que todos estén bien, que estén sanos. Y... Pues que se le hayan pasado chingón. Algo bien. Bueno, pues de ratito estaré subiendo un video. Ahí vamos a hacer un aguachile, un espinazo que hizo mi mamá. Y pues estaré haciendo un vlog de lo que haremos. Ahí está mi chiquillo, mi teléfono. Y ahorita estamos aquí en la llantera porque... Se nos ponchó una llanta. La llantera aquí en el periférico. Y... Pues ahí nos miramos. Un ratito más. Aquí andamos en Tijuas. Aquí andamos en Tijuas. Vamos a probar la salsita del marisquero a ver qué tal. La camañanga. Y la callita. Mi madre nos hizo el... Un espinazo bien rico. Ahí está la dana. Bien delicious. Estamos esperando que se corten los camarones. Este es el aguachile. Andamos echándole aquí la... El mencurje este. ¿Cuántos uñas ahí? Para que salgan. El micrófono. ¿Qué sé yo? A mí me gustaría vender todo esto. Mira. De esta nueva nueva. Yo vengo. Mande. Piñanquita. Cachetelo. ¿Qué no me falta? Salsa en la... La callita. Y la voy a poner un toquecillo. Para que se vayan... Fermentando. Curtiendo, gordo. Ah, bueno, gordo. Yo pensé que no ibas a saber la clave. Hoy es otro día. Y anoche no probé el aguachile. Ahorita lo vamos a probar aquí. La banana. Y el Christian. ¿Qué pasó, gordo? Ahora sí vamos a probar la salsita. La callita. ¿Lo saco entonces? Y la camañanga. Sí. No. ¿Cómo dice el... el... el marisquero? Yo no sé. Dilo. No sé. Ahorita lo hiciste. Dilo. ¿Qué hago? La guarda y la planta. Oh my God. Ahora me va a dar un marisquero cuando dice que saque la callita. Sí. La fuese bien rojo cuando te hiciste. Dilo. No. 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 Pámalame eso de tostado. Ok. ¿Vas a comer ahorita? ¿Dónde está la gana? Voy a guardar pepi Se va a echar esta La cama ñanga Esta es la que dijo que estaba en chilosas Y la otra Junta la otra Vamos a echarle la caída Ay, ni miedo ¿Dónde le estoy echando? ¿Esa de quién es? A ver Tengo limón ¿Vas a echarle? Esa, la cama ñanga A ver si nadie me lleva la cama ñanga No, no enchila ¿No le sale o qué? Con las semillas, bátela Le va a salir un chingo ¿Están chilosa? ¿Mucho? Mucho La niña de la caja de las flores Como si alguien te comentan, no sale No Si comentan, sí me sale Pero no, no puedo meterme a su Pero fue como en Facebook, no Nada más en YouTube ¡Pruébala, pues! La voy Bueno Podría haber comentarios de todos Negativos y positivos Pues sí Y uno tiene que aguantar Pero da coraje Pues sí, la coraje La voy a mandar a la verga Para que no digas Que soy una vida falsa Y lo voy a subir Porque tienes que mandar a la verga A todos los que te comenten mal Y pues Con permiso Con su permiso, señor Ay, ahí caigo Miren, perdona, que está la salsa De los marisceros ¿Quién? De los marisceros El mariscero ¿Y quién más? Y el lencho 4x4 El mariscero y el lencho ¿Cómo dijo? Lencho 4x4 ¿Y cómo le hace? No sé Un gatito Milo Ay, se manchó, que limón Pasele yo también Fíjate, YouTube ¿Cómo le hace? No sé Si sabes Tú lo miras, yo no Puebla, está bien perrona Bien buena ¿Qué sana? Chingona Así el lencho Así el lencho Así el lencho No, pero ¿qué le dice? ¿Ese qué? Muy buena ¿La recomiendas? 20 de 10 20 de 10 ¿Tú, Ana? ¿Tú también miras? ¿Ese? Sí, escuche ¿Tú qué le das? 90 de 100 Uh, le faltaron 10 Y pruébenla, está bien rica Le da muy buen sabor Algo diferente Ah, Dios ¡No!